bombas con informativo diría un youtuber por ahí nada afamado bueno de que tenemos el nuevo sobre que vendrá el 2 de diciembre de este año que tiene más importada los hermanos curivo como pueden ver aquí a los cuatro chicos a los hermanos curivo busque el sobre todavía no está disponible los hermanos curivo no busque el sobre todavía no está el sobre se llama hermanos de leyenda hermanos de leyenda el nuevo sobre y traerá pues varias cartas de los curivo de los hermanos curivo cur y babilonia el ocaso de cinco estrellas entre otras cartas también para los ignister más fuerte para sherry más soporte para los utopía tendrá también este son todas fue el hermano de leyenda tiene cerca de 60 cartas nuevas en total además de 30 cartas que vuelven o sea reimpresiones incluida otras oportunidades obtener el pilar del torneo gotas prohibidas cuál será ese no sé no estoy un poco actualizado cada pack tendrá cinco cartas contiene cuatro cartas ultra raras y una carta secreta rara todas foil verdad son los hermanos curivo en lo que viene próximamente el 2 de diciembre de 2021 a tcg atentos a eso ya verán ustedes si la meten su text o solamente para dex fun o coleccionar no sabemos además bien seguro que se para dex fun entonces este es el corte informativo de los hermanos curivo próximamente en hermanos de leyenda nos veremos el próximo vídeo que esté bien hasta pronto bye bye